Hay abasto color, en manos, narices y artistas. Hay abasto amor, injusto, idealista. Hay abasto arte y abasto capricho. Hay abasto futuro y abasto bicho. Encontrados, perdidos, susurros, rugidos. Hay abasto miradas, con atención, con deseo y hasta magia. Hay abasto labios, con besos y verborragia. Hay abasto entrada y abasto salida. En abasto, hay abasto vida.